Conversando con la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, está al 100% del escrutinio. El Frente Amplio llegó al 39%, quizás algunas décimas más con algunos votos observados que aún faltan. El Partido Nacional se ubicó en el entorno del 28.7%, el Partido Colorado 12.37%, cabiendo abierto en un 11% y finalmente se confirmó que la reforma Vivir Sin Miedo no obtuvo las mayorías que hubiera necesitado, estuvo en el 46.84%. Y a partir de este momento, con todos estos datos sobre la mesa y con 19 días que faltan para el 24 de noviembre, le damos la bienvenida a Graciela Villar para preguntarle por dónde va a ir el Frente Amplio en estos días que le faltan. Bienvenida, un gusto recibirla esta mañana. Un gusto para mí estar con ustedes y con la teleudiencia, es un placer siempre estar en la Televisión Nacional. Graciela, ¿cómo van a encarar estos 19 días? Van a salir al interior, me imagino. Sí, la estrategia de campaña en este periodo tan corto hacia el balotaje del 24 de noviembre supone un diálogo abierto con toda la ciudadanía. Ya hemos comenzado junto con Daniel y los primeros referentes de las listas a recorrer el país, pero sobre todo en ese encuentro mano a mano con la ciudadanía que a nosotros nos parece que es fundamental. La respuesta de la ciudadanía ha sido abrirnos las puertas, conversar. Estamos en definitiva en un escenario diferente. Ya ha definido el Parlamento, ahora estamos en la disyuntiva de dos proyectos de país y quiénes lo van a liderar. En el caso de Daniel Martínez, este proyecto progresista de seguir profundizando los cambios y avanzar. Y en el otro caso, el de Luis. Entonces, en esa disyuntiva es que es una campaña netamente presidencial. La ciudadanía va a elegir quién va a liderar este proceso en el próximo periodo. Mucho en estas horas se ha hablado de que se pone a Daniel Martínez por delante suyo, que usted, el Frente Amplio, la corrió de la campaña. ¿Cómo se siente usted personalmente al respecto? Yo soy parte de la primer fórmula paritaria. El Frente Amplio ha demostrado también en la construcción del nuevo Parlamento que ha seguido manteniendo la representación de género. Es decir, el Frente Amplio a nivel de diputados establece 13 diputadas y en el resto de los sectores hay una sola diputada por el Partido Nacional. El trabajo que estamos haciendo se ha diversificado por nuestras características, pero soy parte de la terna que también va a estar sometida a consideración. Y además he salido a la prensa. Yo creo que se ha construido como una narrativa específica de suponer que estoy invisibilizada. Bueno, pero acá estoy. Me están viendo los ciudadanos. Ayer en una entrevista en Radio Carve, el representante de Un Sol Uruguay, Marcelo Nuguet, decía lo siguiente, los dirigentes del Frente Amplio nunca le hablaron al interior. Nos trataron de oligarcas y canarios burros. Y en primera vuelta el interior les pasó factura. ¿Usted siente eso, que el interior del país le pasó factura al Frente Amplio? No, yo creo que en realidad hay un campo electoral diferente donde todos los partidos tradicionales, más el Frente Amplio, perdieron votos por la aparición de nuevos representantes partidarios. El interior, tanto como las ciudades, en definitiva, han sentido la impronta de este movimiento. Jamás le faltamos el respeto al campo, por el contrario. Ningún proyecto de país serio, consistente, sólido, puede pensarse desde una cabeza citadina. El campo y la ciudad son un único Uruguay que debe integrarse. Me parece que discursos que plantean dicotomías falsas no son buenas en la realidad del siglo XXI. Cualquier proyecto de crecimiento tiene que estar pensando en un cambio de la matriz de desarrollo, también en el interior, y el proceso de centralización hecho por los gobiernos del Frente Amplio, también existe en el interior. Graciela, usted fue DILA por Montevideo y ahora, al estar integrada a la fórmula, seguramente salió con mayor profundidad a recorrer el interior del país. ¿Usted siente que efectivamente la situación económica, la crisis económica, golpea más fuerte en el interior? ¿Y eso puede explicar en alguna medida que al Frente Amplio en el interior del país no le haya ido como le fue en 2014? Creo que ahí hay un énfasis bien importante de lo que nosotros hemos tomado como reclamo y que tienen que ver con los énfasis de las propuestas que Daniel está llevando a cabo y que como fórmula estamos conversando con la gente, que es el tema del empleo. El impacto que se va a generar a partir de la instalación de UPM en el centro del país es un desarrollo pensado desde el centro del país hacia el norte que tiene que ver con esto, con generar inversiones que realmente permitan que el impacto de mejor empleo, desarrollo de nuevas áreas de competencia y de trabajo se instalen del centro del país hacia afuera. Eso creo que es una mirada estratégica que ya ha tenido el Frente Amplio y que sin lugar a dudas va a seguir potenciándolo. Cuando en la propuesta y en los énfasis de Daniel se habla de establecer ocho nodos de desarrollo productivo en distintos lugares del país pasando de área metropolitana hacia el norte, se está pensando en esto, ¿no? En desarrollos específicos donde se le agregue inteligencia, innovación a todo lo que son hasta ahora las líneas de trabajo de producción en el interior. Y está pensado así. Tanto es así que la educación terciaria hoy en el interior tiene un impacto fundamental. Si hablamos de Durazno, la UTEC en Durazno es realmente de primer mundo y allí vienen muchachos de Paso de los Toros, de Villa del Carmen, de Cruces, que no hubieran tenido la posibilidad de desarrollar sus competencias, sus habilidades y de llegar a carreras terciarias si no hubiera habido una política de descentralización, de formación a nivel de todo el país. Y hoy eso impacta e impacta mucho. Hoy de mañana se estaba manejando que Daniel Martínez, que la fórmula del Frente Amplio, podría estar anunciando que si el Frente Amplio gana, el ministro de Economía va a ser Mario Vergara, hoy senador electo. Son parte de las conversaciones que Daniel está teniendo con una serie de compañeros. tuvo un primer diálogo en el día de ayer. Hoy el único ministro designado para el gabinete de Daniel es el compañero Gustavo Leal. Se están conversaciones con distintos integrantes del equipo. ¿Podría ser parte de la estrategia nuevos anuncios o eso no está previsto? Bueno, importa mucho empezarle a mostrar a la opinión pública y a toda la ciudadanía en general cuál es el equipo que va a estar respaldando el próximo gobierno presidido por Daniel Martínez. Es parte de eso un trabajo importante a realizar. En los 15 años de gobierno que acumula el Frente Amplio, Tabaré Vázquez en dos oportunidades, pero también José Mujica, de entrada anunciaron cuál iba a ser el ministro de Economía y bueno, los analistas políticos señalaban que eso le dio buen resultado al Frente Amplio para ganar en las elecciones. ¿Cree que esta vez podría volver a pasar eso? ¿Que anunciar quién va a dirigir la economía puede llegar a ser una de las claves? Es una parte importante, es interesante la visión que la gente tiene de quién va a estar respaldando en un próximo ejecutivo la orientación del país en el terreno económico. Pasa a ser un tema fundamental. Pensando en un Uruguay que por primera vez se desacopla de la región, que ha habido un rumbo económico que ha posibilitado el crecimiento con distribución equitativa, con un país estable desde el punto de vista de propiciar la posibilidad de inversiones, es muy importante la economía porque estamos poniéndole el sello o la seña de identidad de lo que entendemos por un crecimiento del país con inclusión y con distribución real. ¿A usted lo personal le gustaría que fuera Mario Vergara quien acompañara desde la economía al candidato Daniel Martínez? Bueno, eso es parte de una... Es parte de una pregunta difícil. Es parte de una conversación que tenemos casi cotidianamente con Daniel. Daniel está buscando el perfil de un equipo que realmente potencie el desarrollo del país. Así que, y hay varios nombres, por suerte los equipos de economía con los que cuenta el Frente Amplio son incluso mirados por codicia por algunos de la oposición. Así que, hay varios competentes, economistas y contadores que estarían en condiciones de seguir este rumbo de profundizar y despegar hacia el siglo XXI en una visión de cambio de la matriz productiva y de desarrollo de la tecnología bien interesante. Vio que en los últimos días el Partido Nacional presentó un documento de 13 puntos que está negociando con los partidos de la oposición para impulsar en conjunto. Esto no es un programa, sino es un conjunto de puntos que puso a consideración. Una vez que se conocieron estos puntos, Luciato Polanski señaló, dijo que si esto se concreta, seguramente habrá movilizaciones sociales el año que viene. Y estas expresiones de la vicepresidenta de la República, senadora electa, no cayeron bien en el Partido Nacional. En las últimas horas, por ejemplo, Beatriz Argimón, ayer, dijo tenemos preocupación por alguna actitud por parte de la dirigencia del Frente Amplio que incitan a la violencia social e institucional, augurando de alguna manera que si el resultado electoral les es adverso, habría una enorme movilización social, tratando de generar miedo nuevamente, tratando de vincular con un contexto regional y mundial que nosotros no compartimos. ¿Cómo vio las declaraciones de Luciato Polanski y la respuesta que dio Beatriz Argimón y su preocupación de que sea el resultado que sea, no se genere un clima de violencia? Bueno, en primer lugar, prefiero no ser opinóloga de lo que dicen otras personas y mucho menos otros destacados dirigentes, tanto de mi sector como de la oposición. Me parece que no corresponde. Lo que sí tengo claro es que en los gobiernos del Frente Amplio durante 15 años, este país gozó de absoluta estabilidad, tanto social como económica. Y es una respuesta que nos da credenciales para decir que el Frente Amplio en su próximo gobierno no agita falso fantasma. Eso es clarísimo. Tenemos, hemos tenido una responsabilidad civil y de defensa de la democracia, democracia que no está en cuestión. Por lo tanto, hoy suponer que se está instigando, me parece que es instalar un debate que está fuera de lugar porque tenemos credenciales para demostrar que hemos sido defensores de la estabilidad, del crecimiento con desarrollo y del diálogo permanente, tanto con las organizaciones sociales como con las políticas. ¿Cree que habrá movilizaciones el año que viene en caso de ganar el Partido Nacional e impulsar algunos de los planteos que se están formulando en cuanto en materia de educación, de seguridad, de economía? El primer escenario que me planteo es que en el Balotage va a ganar Daniel Martínez y la presidencia va a ser del proyecto de país de avanzar en esta etapa con consensos, con diálogos, tanto con la sociedad civil como con los actores políticos que tengan incidencia. El otro escenario dependerá de las políticas que se lleven adelante y allí el sistema político estará atento a buscar siempre los consensos, tanto con la sociedad civil como con los sectores políticos. Bueno, Graciela, en caso de ganar el Frente Amplio y usted ocupar la presidencia del Senado, es evidente que si uno mira cómo se conforma el Parlamento, Cabildo Abierto va a tener parte de la llave de las mayorías. Digo, ¿no? Es decir, o las da el Partido Colorado, las da el Partido Nacional o las da Cabildo Abierto. Y hoy se está diciendo, bueno, Cabildo Abierto tiene la llave. ¿Cómo ve usted ese diálogo con un sector encabezado como Guido Maní Ríos? Bueno, el papel de la vicepresidenta en el escenario que estamos planteando de que Daniel Martínez va a ser el presidente va a ser en la necesidad de articular y de negociar. Y se buscarán los votos uno a uno. Yo apelo al escenario que hoy se planteaba, que para ningún sector en este país que tenga respaldo democrático, la inestabilidad o poner en juego la posibilidad y viabilidad de salir del país no está en sus planes. Por lo tanto, bueno, haremos los esfuerzos de aquello que llamaba el compañero general Liber Seregni, de la ética de la responsabilidad y a eso convocaremos a los partidos. Estamos allí todos para gobernar y por lo tanto vamos a tener que buscar cuáles son las líneas de acuerdo en las que podemos sacar adelante el país sin que esto se transforme en victimizar a la ciudadanía. ¿Son 6 puntos los que el Frente Amplio estaría necesitando? Hay cálculos que han hecho, 6 puntos, 7 puntos, digo, para lograr ganar el ballotage. ¿Cuántos puntos necesita? Pensando que Daniel Martínez tiene 39% y la calle llega con 28 y algo por ciento. Sí, la cifra es esa aproximada y también el escenario cambia para la contabilización en el tema de cuáles son los votos en blancos emitidos, ¿no? Porque en realidad los porcentajes se basan exclusivamente en aquellos que votan por uno de los candidatos. Quiere decir que usted dice 6 puntos es lo que estaría necesitando Daniel Martínez para ganar la presidencia. Hay un escenario en el que se ha hablado y es que los problemas de seguridad en el interior la reforma ganó, se ubicó por encima del 50%. ¿Qué discurso va a hacer el Frente Amplio ante esa población que le dijo sí a la reforma? Quizás fundamentalmente en la búsqueda de decir hay que hacer algo, no estamos bien en seguridad, algo hay que hacer, puede ser parte del mensaje de la ciudadanía. En realidad como actores políticos tomamos nota de lo que nos está diciendo la ciudadanía. La reforma a nivel nacional tuvo un 47% y un 53% que no estuvo de acuerdo. Eso no quiere decir que nosotros seamos ingenuos y no asumamos que el tema de la seguridad está planteado en toda la sociedad y que hay que darle respuestas. Una de las respuestas que se dio fue la designación de Gustavo Leal y de establecer como primeros acentos dados por Daniel Martínez fueron las 12 medidas que tienen que ver con el tema de seguridad que abordan una mirada integral pero que tiene como primer eje el tema de la represión a la delincuencia. Sabiendo que el tema de la represión a la delincuencia es hoy una necesidad pero que no alcanza ni resuelve el problema que tenemos instalado con relación al tema de la seguridad que además asume temas de convivencia. Y al asumir temas de convivencia en eso se abordan no solo en la represión dura a la delincuencia sino que tienen que ver con integrar tópicos que hoy existen en la realidad uruguaya que son los femicidios. 108 de las denuncias que se reciben hoy en la policía tienen que ver con violencia intrafamiliar por ejemplo, no es un tema menor. Graciela, ¿es un pendiente para el Frente Amplio la fractura social que tiene la sociedad uruguaya? Porque a ver, de los 11.000 presos que hay hoy día en su gran mayoría un 80% son pobres y son jóvenes. Entonces, eso habla, algo está diciendo, uno no está diciendo que los pobres son delincuentes pero lo que es evidente es que la gran mayoría de los delincuentes que hoy están en las cárceles en Uruguay son personas que vienen de hogares muy vulnerables y ahí hay una deuda del Frente Amplio. Por eso ahí hablamos justamente del tema del trabajo de más barrio de convivencia. Cuando estamos hablando de los 12 puntos que veníamos mencionando recién tienen que ver con una intervención socioterritorial que impacte sobre la vida de la gente y que nos permita a nosotros seguir las trayectorias de crecimiento y desarrollo de esos jóvenes y de esos niños. Del 40% del 2005 de pobreza que existía en el Uruguay al 8% que tenemos hoy hoy eso pasa a ser una realidad que tiene que tener una intervención transversal de todas las políticas que incluyen el tema de seguridad pero que sin lugar a dudas, si no atacamos el tema del hábitat, de las condiciones educativas, del seguimiento de la salud y sobre todo del impulso hacia trayectorias que permitan a estas personas tener insumos para integrarse a la sociedad, a eso que llamamos activos, esto tiene que ver con seguridad, tiene que ser vivienda, tiene educación y tiene salud, solamente ahí se va a poder erradicar. Y tenemos el otro problema que tiene que ver con la reincidencia. La reincidencia de quienes estuvieron presos, Uruguay lamentablemente tiene una población de más de 11.000 presos. Y lo que tenemos y podemos hoy determinar es que muchos de los factores de delincuencia tienen que ver con reincidencia. Y eso supone desarrollar políticas y destinar recursos para la reinserción efectiva de quienes son liberados después de cumplir penas para disminuir ahí la reincidencia. Ya en el final, ¿cómo va a ser, yo le preguntaba cuando comenzamos estos 19 días finales, cómo lo va a encarar el Frente Amplio, la fórmula va a salir junta, van a salir separados, van a salir junto con los senadores, ¿cómo va a ser un poco la rutina para darle una idea a la gente? Nos vamos a dar las dos formas de trabajo. Los senadores ya están saliendo a recorrer el interior, Senadores y diputados recién electos y los anteriores también, están todos en el territorio. Y nosotros vamos a salir en algunos lugares juntos y en otros vamos a dividirnos para poder llegar mucho más a la población, ¿verdad? Área metropolitana y Montevideo sigue siendo un punto muy importante para seguir trabajando. Yo le decía, ¿donde el Frente Amplio votó mejor es donde van a tratar de seguir creciendo o ir hacia lugares donde el Frente Amplio no le fue? Vamos a plantearnos el desafío de ir a los lugares donde no llegamos con nuestras propuestas y poder conversar con la gente para que conozcan nuestras propuestas para el próximo periodo, eso es lo más importante. Además de no descuidar los lugares donde realmente la gente nos ha dado un respaldo importante. Pero creo que lo más importante es llegar a zonas del interior con propuestas que tienen que ver cómo podemos seguir avanzando y escuchando también las críticas que nos hacen para poder dar los énfasis adecuados al nuevo proyecto del Frente Amplio hacia las próximas elecciones. ¿Está dispuesta a debatir con Beatriz Argimon? Totalmente, estoy dispuesta.